La imprudencia es su máxima expresión. Están cruzando por este puente y abajo está el bypass. Por aquí el otro señor a la derecha. Ahora, ¿cómo va a cruzar? Roca que tiene fierros incluso expuestos. Señora, buenos días. Tiene que ir al colegio, pero ¿por dónde va a cruzar? Por acá abajo. ¿Por acá? Sí. ¿No está poniendo en peligro la vida de su hijo? Sí, pero ya es tarde ya. Decenas de personas arriesgan sus vidas y las de sus hijos al cruzar y hasta treparse al puente Huachipa, el cual se encuentra clausurado por los trabajos de reparación de la estructura a causa de la inundación sufrida por los huaicos hace pocas semanas. ¿De dónde estamos? Hay un puente peatonal allá. Señorita, ¿dónde nos dejan los carros? ¿Dónde nos dejan los carros? ¿De dónde venimos caminando? Primero es su seguridad. Estamos caminando desde Huachipa, desde el estadio y caminando hasta arriba. Una vez más se ve que el acceso que han clausurado para continuar con esos trabajos ya lo han abierto. Manuel, mira, la madera que estaba ahí lo han sacado. Pero eso no es todo. Los peatones siguieron desafiando el peligro, cruzando la carretera central, sorteando a los trailers y combis que circulaban a velocidad. Miren, miren, así es como cruzan. Sortean los vehículos cuando paran por unos segundos. Los vehículos tienen que parar, obviamente, bajar la velocidad para que puedan cruzar. Por momentos, los conductores tienen que frenar en seco para evitar embestir a los irresponsables peatones. No, peligroso, peligroso. Tienen que cruzar por el puente, pero a veces también por el tiempo no se dan la vuelta, no más rápido, por el trabajo y el tráfico caótico, de verdad. Este caos se pudo controlar luego que se reanudaran los trabajos de reparación del puente con el uso de maquinaria pesada. Proviés ha programado los trabajos desde el 12 de abril hasta el 12 de mayo. Aproximadamente 30 días calendarios. Van a trabajar sábado y domingo. Vamos a levantar toda la carpeta asfáltica, hacer el relleno, la rehabilitación y otra vez el asfaltado para poder rehabilitar y poder restablecer. Otra vez el tránsito por el puente Huachim. El vocero de la municipalidad de Adevitarte aseguró que intensificarán las medidas de seguridad de esta vía clausurada para evitar que las personas vuelvan a transitar por este espacio riesgoso.